¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa Junto a Ti. Este programa que, como ya hemos dicho muchas veces, está esperando sus denuncias para que usted pueda expresarlas a través de este medio. Muchas veces la noticia no es tan importante como el trasfondo que esto causa. Y nosotros queremos ahondar en esos detalles para que ojalá podamos aprender, nos podamos prevenir. Hemos tenido casos bastante difíciles de entender y es necesario, por supuesto, que podamos meternos más allá de la noticia. Porque muchas veces, como decimos, la noticia no es lo importante, sino lo que está detrás. Esas fallas que se producen que muchas veces afectan a un chileno, a un inmigrante, a alguna persona, que no encuentra respuesta en las instituciones que están instaladas aquí en Chile solamente. Entonces necesitamos que usted y yo sepamos qué pasa, sepamos qué está sucediendo. Bien, en el caso de hoy tendremos dos temas que actualizar. Lo primero es lo que está pasando en Ucrania. Ya es conocido a nivel mundial una guerra que se ha iniciado, porque esto es una invasión, derechamente, sin mediar provocación, que estaba muy planificada por parte de un gobierno específicamente Rusia, o seamos más específicos. Estaba ordenado por el presidente Vladimir Putin. Y sí o no, lo reconozcamos o no, los mandatarios del Kremlin, mucho tuvieron que ver. Y por supuesto, por siempre, los soldados que están dispuestos a ir a conquistar donde se les mande. A veces entendiendo que no se miden las consecuencias de ese tipo de actos. Bien, el segundo caso que tendremos, que es interesante, es que se acepta el déficit de viviendas sociales en Chile. Los números son alarmantes y estos últimos dos años el tema pandemia ha hecho, por supuesto, que este número aumente. ¿Habrá solución a ello? Recordemos que esa es una promesa de muchos candidatos y lejos de mejorar, todo parece estar empeorando. Bien, vamos entonces con el primer tema, la invasión a Ucrania. Seguramente, si usted ha leído todos los medios de comunicación, es imposible que usted no sepa de que Rusia ha invadido a Ucrania. Y no es un porque sí. Ellos tienen sus propias razones, sean válidas o no. Pero a nivel mundial, eso aunque usted no lo crea, lo que está sucediendo tan lejos, va a comenzar a afectarnos a Chile muy pronto. Y es necesario, de pronto, entender cuáles son los daños que se nos vienen encima, para que usted y yo podamos, por supuesto, prepararnos, saber que esto viene. Esta situación viene en este momento para Chile. Esperemos que las repercusiones y las medidas que se han tomado sean suficientes para aminorar la crisis. Pero es un hecho que, lamentablemente, esta nos alcanzará. Primero tenemos que entender cuál es el contexto de este conflicto. ¿Qué es lo que está peleando Rusia y Ucrania? Básicamente, el mandato del país. Hasta el año 1991, Ucrania, Belorrusia, la provincia de Crimea y otros sectores, eran parte de la llamada Unión República Socialista Soviética. La URSS, en este caso. Rusia era solamente la capital, en este caso, solamente un país, pero que se expandió hacia muchos países, siendo actualmente, actualmente, escuche bien, es el país de más superficie territorial en el mundo. No hay otro país que le compita. Imagínense, así como está ahora, antes del 91, esto era peor todavía. Y lo único que, entre comillas, lo único que se atrevieron a darles pelea en ese momento eran los norteamericanos, por un lado, y por otro cuento, también los nazis, que en algún momento, ese movimiento socialista alemán que provocó, fue parte de la Segunda Guerra Mundial, entonces fue quien, evidentemente, quiso atacar a Rusia y se encontraban con el invierno ruso, que les costó muy caro y, prácticamente, les costó la guerra, en este caso, a Alemania, en este caso, a los nazis, para ser más específicos. Liderados, por supuesto, con Adolf Hitler, que ya es el famoso más grande dictador de la historia que hemos conocido, de la última era. Y, sin embargo, después de eso, Ucrania quedó como país libre. Ucrania tiene dos importancias que son muy importantes de entender. Primero, es un sector que tiene, en este momento, el 30% de la producción de trigo del mundo. Un solo país. ¿La razón? Muy sencilla. Lo normal es que el suelo que usted tiene, un suelo para fertilizar, o sea, perdón, un suelo para sembrar, usted tiene un país normal en cuenta de 5 o 10 metros, sin ningún problema de profundidad, donde el suelo es bueno para sembrar, es buena tierra. Pero Ucrania, escuche bien, tiene suelos por más de 100 metros de profundidad, listos para sembrar. Es decir, usted saca los primeros 10 metros y todavía tiene 90 metros más hacia abajo. En otros países esos 10 metros es todo lo que usted tiene de tierra fértil. En Ucrania son 100. Y segundo, es el paso que tiene natural para la salida al Mar Negro, donde Rusia puede comercializar todos sus productos, especialmente los viaductos de petróleo y gas. Por los cuales ellos alimentan a Europa. Entonces el conflicto es complejo, porque precisamente se trata de que Ucrania se vuelve un lugar que es necesario dominar. Ucrania ha apelado por su independencia, en algún minuto estuvo gobernado por un pseudo presidente, digámoslo así, que al final terminó huyendo precisamente porque lamentablemente él estaba con la idea de volver a Rusia. O sea, alguien que estaba dominado por los intereses del Kremlin en este caso. Pero esto ocurrió y finalmente salió un presidente que con un 70% de aprobación es el actual presidente Volomir Zelensky, que es quien en este momento está tratando de... es el poder de la autoridad política en este momento en ese país. Lo habrá hecho bien, lo habrá hecho mal. Entendamos de que Rumania... perdón, Ucrania está peleando contra un gigante. Entonces, de per ganar, Ucrania no va a ganar. Sin embargo, todo lo que le queda es resistir. Para ampliar un poco esta visión, para poder entender qué más conflictos hay y qué es lo que podría venirnos, tenemos un contacto en directo desde Colombia con un especialista, con una lista político, el señor Vladimir Espetia. ¿Dije bien? Ya, correcto. Ya, ahí sí. Bueno, ahora sí, bienvenido al programa. Estamos acá desde Concepción, Chile. Un gusto recibirte en este espacio y estamos comentando justamente ya con esta guerra un poco decantada y desatada. La última información que manejé en la mañana es de que estaban en las reuniones estas ofrecidas por... digamos, ofrecidas en Bielorrusia por entre, en este caso, la Unión por la Rusia y Ucrania. Y hasta el momento no había resultados de esa mesa. Todavía estaban en punto cero, todavía. ¿Están así todavía? Sí, está en negociación. Bueno, aquí hay que hacer un ejercicio muy interesante. Es análisis de contextos, ¿no? No es contexto, sino que tenemos que hablar de contextos. Es decir, tenemos que conocer cuál es la versión de Rusia, cuál es la versión de Ucrania, cuál es la versión de Estados Unidos y de muchas naciones alrededor del mundo que conocen este conflicto. ¿Qué significa eso? Que tenemos que conocer no solamente la historia, la geopolítica que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, sino cuáles son las implicaciones económicas. Entonces, yo voy a empezar por el lado de Rusia. ¿Por qué no inicio por la versión de los Estados Unidos? Porque esta es la más conocida en Latinoamérica y en diferentes partes del mundo. Por muy poco conocido qué es lo que está diciendo Rusia y cuál es la versión, cuál es la justificación. Ucrania, el 70% de su población habla ruso, habla la lengua rusa. ¿Qué es hablar ucraniano? Ucraniano es una mezcla entre polaco y el ruso. La región de Crimea siempre, siempre ha pertenecido a Rusia y más del 96, 97% de la población habla ruso. En Crimea se hizo un referendo si la gente votaba por ser rusos o por pertenecer a Ucrania y el 96% de la población votó en ese referendo que quieren ser rusos, se siente ruso. Toda su etnia se considera 100% ruso. Antes de terminar la Unión Soviética, Ucrania reclamaba a Crimea, lo reclamaba como perteneciente a su territorio, a su país. Y en ese momento Rusia buscaba relaciones internacionales, mejorar sus condiciones políticas y le pareció fácil. Y listo, bueno, tomen ese territorio. Pero Crimea nunca estuvo de acuerdo, siempre se consideró ruso. En los últimos 15, 20 años, Ucrania ha vivido un conflicto donde ha dejado 14.000 víctimas, una guerra civil. Porque también hay otras regiones que están reclamando independencia, que es Donetsk y que es Lungatsk. Igualmente, como está siendo Crimea, están reclamando independizarse de Ucrania. Pero Ucrania también ha pasado unos conflictos económicos y políticos, porque por Ucrania pasa el gaseducto de Rusia, que surte de Gaza a Alemania. Y Ucrania se beneficia, cobran un peaje de 2.000 millones de dólares al año. Que ha permitido, según periodistas, por mismos periodistas de Ucrania, que ha permitido toda una clase de corrupción, donde unas familias, unos intereses políticos se han beneficiado, se han logrado enriquecer. Y eso también ha provocado aumentar más el conflicto y ha provocado más, le ha dado como una especie de argumento, justificación a estas regiones de independizarse, porque consideran que con Rusia ahí puede haber más armonía, menos corrupción, y que estas familias que se han apoderado de estos recursos, ¿cierto?, pues tienen más simpatías con Europa, con la OTAN y con Estados Unidos. Ahora, hay que preguntarnos qué es la OTAN y cómo fue creada la OTAN, cuál fue el objetivo. El objetivo de la OTAN es que su enemigo principal era la Unión Soviética, Rusia, ¿cierto? En el año 91, cuando se termina la Unión Soviética y se independiza Ucrania, la OTAN sigue existiendo y aún existe. Pero la pregunta es, si la OTAN fue creada pensando que el objetivo como enemigo es Rusia, ¿por qué sigue existiendo la OTAN? ¿Y por qué la OTAN cada vez se acerca a Rusia con bases militares? La insistencia de que Ucrania pertenezca a la OTAN y Rusia considera, bueno, si Rusia entra a la OTAN, pues me van a colocar misiles y bases militares en Ucrania. Entonces Rusia se siente amenazada por la OTAN, se siente presionada por la OTAN. Ahora, ¿quién financia la OTAN? El 70% de la OTAN es financiado por los Estados Unidos. Es decir, los Estados Unidos son los que mandan y los Estados Unidos son los principales beneficiados de la OTAN. Ahora, cuando nosotros reflexionamos, ¿qué son los análisis de contexto? Y ahora viene lo económico. Siempre que hay un conflicto en cualquier parte del mundo, lo primero que debemos mirar, ¿quiénes son los principales beneficiados de este conflicto? Y resulta que aumentó el precio del dólar y aumentó en un 40% el precio del gas y el barrín del petróleo está a 100 dólares. Entonces, en este momento, ¿quiénes son los principales beneficiados? Evidentemente, Estados Unidos. Si en esas sanciones económicas que le hace Estados Unidos, que le hace Europa a los rusos, con el tema del comercio, con el tema de la exportación del gas, entonces la pregunta es, ¿quiénes serían los principales países o naciones o territorios en venderle el gas y el petróleo a Europa? Pues sería Estados Unidos. Estados Unidos tiene la capacidad, en este momento, si Rusia no le puede seguir vendiendo el gas por las sanciones, entonces lo harían los Estados Unidos. Pero resulta que antes de empezar este conflicto, que Estados Unidos lo llama invasión, y yo no estoy de acuerdo en términos militares, y habría que profundizar en términos militares qué es una invasión, en términos de pensar la guerra. Este presidente de Ucrania, Zelensky, antes de este ataque militar, se había reunido con el presidente de Estados Unidos y con la OTAN y con la Unión Europea para que le ayudara a mirar una forma de negociación, porque Rusia pasa el gas seducto por Ucrania. Ucrania se beneficia de 2.000 millones de dólares, pero ¿qué hicieron los rusos? Construyeron un gas seducto directo hacia Alemania para no pagar los 2.000 millones de dólares a Ucrania. Y entonces, Estados Unidos, según las políticas de Estados Unidos, que es capitalista, que es el libre comercio, pues no tiene ninguna implicación jurídica, es decir, no tiene nada de malo, no está atropellando a nadie. Pero Ucrania lo considera como una posible ofensa militar, una invasión, porque ellos piensan que al pasar el gas seducto no van a sufrir ninguna especie de invasión o ataque, los rusos lo van a respetar. Y ahora, como tienen el gas seducto directo, entonces pueden sufrir una posible invasión, pero ya quedó demostrado que Rusia no mira eso. Los rusos lo que estaban mirando era ahorrar esos 2.000 millones de dólares y Ucrania lo que está mirando es que ya no van a recibir los gobiernos, esas familias poderosas, esos empresarios, esos 2.000 millones de dólares. Entonces miremos las implicaciones económicas, geopolíticas, el tema del territorio y qué hacemos con esas personas en Ucrania que se están reclamando y que quieren pertenecer a Rusia. Entonces es una especie de país polarizado. Una comunidad quiere pertenecer a la Unión Europea y otra comunidad quiere pertenecer a Rusia. Entonces, como el caso de Colombia, cuando se pidió al pueblo que votaran si querían la paz o si querían la guerra, entonces casi la mitad de la población en Colombia quería que el gobierno negociara con las FARC, una paz, la dejación de las armas, y había otro sector que no estaba de acuerdo. Y por supuesto, tiene su visión, tiene su forma de mirar el mundo. Entonces, aquí no se trata tanto de saber quién es malo, quién es bueno, sino es entender la complejidad del conflicto, como usted lo acababa de decir, los contextos y la complejidad. Y ahora, ¿hacia dónde va esto? ¿Por qué yo no lo considero una invasión en términos militares? ¿Cómo Rusia lo justifica y cómo lo muestran los medios? Los medios siempre están presentando a Putin, que él es el que toma absolutamente todas las decisiones, decidir por todo su país y es una especie de dictador. Resulta que Rusia tiene una constitución y tiene un congreso y el congreso votó la mayoría del congreso de la república y le pidió al presidente que intervenga en Ucrania, en Crimea, y que acepte a Crimea, Crimea se declara independiente y le pide a Rusia que acepte a Crimea como un país, como un estado independiente. Entonces, Rusia, el presidente mueve sus tropas militares, se declara independiente, Ucrania manda a sus tropas para invadir lo que considera su territorio. Hay unas familias, hay unos dirigentes políticos. Entonces, ¿qué hace Rusia? Entra a defender esas regiones que se declararon independientes y que las reconoce como parte de sus relaciones políticas. Pero son unos ataques precisos, estratégicos. Usted puede observar los videos y puede observar las fotografías donde Ucrania le está disparando a los aviones y los aviones no se defienden los rusos porque iban a una misión específica, iban a un ataque específico. Y en ocasiones prefirieron que sus aviones fueran derribados en lugar de... Tenían toda la artillería para atacar y demoler todo lo que encontraban, pero no lo hicieron porque iban a unos ataques específicos. ¿Qué es una invasión? Una invasión es cuando entra un ejército a un país, se toma la casa presidencial y monta en un gobierno. Rusia no ha realizado eso hasta el momento. Ataca, retira a sus tropas, desarmar el país, se retira y negociemos. Busquemos una forma aquí diplomática. Y esa negociación, por supuesto, es económica. Claro, en el fondo algunos dicen por ahí el dinero es la raíz de todos los males. Y en este caso, por supuesto, con los años se ha aprendido todo, pero hablemos de los tiempos de la prehistoria donde sencillamente el tema empezó siendo que en el sector, la tierra, el espacio, el país, la nación a tu mando, pero después aprendieron que si destruyes todo, resulta que después te toca aquí también sacar finanzas para reconstruir. Entonces, en la práctica, tú no quieres arrasar con Ucrania porque a ti no te conviene. O sea, ¿de qué te serviría el país después que lo hayas arrasado? Tienes que tú financiar la reconstrucción. En el fondo, la guerra en este momento cada vez se ha vuelto un poquito más económica, debemos quién pierde más. Y como tú bien dices, a raíz de todo lo sucedido, lo que ocurre es que precisamente la apuesta de Rusia ha sido desde el principio, ya quiero negociar, pero los términos que a mí me convienen. O sea, Ucrania sabe que jamás le va a ganar una guerra a Rusia. Y digámoslo de esta forma, Ucrania no ha invadido espacios rusos técnicamente. Es Rusia la que ha estado invadiendo espacios, pero como tú dices, ataques selectivos muy precisos. Aquí donde los ejércitos, digamos los Spetnas, que se les llama, que han denominado las fuerzas de élite de los rusos, están entrenados para eso, atacar un punto, derricocar un blanco y retirarse. No es llevar grandes ejércitos a dominar, sino simplemente ataques precisos para desarmar el país y de alguna forma obligar lo que han obligado a las negociaciones, pero bajo términos que a Rusia le convengan. Sí. Ahora, bueno, esta es la mirada de Rusia. Ahora, ¿cuál es la mirada de los Estados Unidos? Importante. Estados Unidos tiene los países que pertenecen a la OTAN. Esa organización de si son atacados, entonces ellos van a responder con la unión de todos esos países. Y resulta que Estados Unidos financia el 70% de la OTAN. Son los mayores beneficiados. Los otros países que pertenecen a la OTAN, como Canadá, como Alemania, no están muy de acuerdo en invertir tanto sus recursos a la OTAN. Siempre ha habido esa discusión, esos debates en las asambleas. Entonces, Estados Unidos asume la mayoría de la responsabilidad, el 70%. Pero la pregunta es, si esos países no están tan de acuerdo que siga existiendo la OTAN, no ven tanto el beneficio, ven que es un gasto militar innecesario, entonces, ¿por qué razón no renuncia a la OTAN? ¿Por qué razón continúa perteneciendo a la OTAN? Porque por las relaciones comerciales, ¿sí? Entonces, renunciar a la OTAN sería una especie de romper diplomáticamente con los Estados Unidos. Entonces, reflexionemos, por ejemplo, como Alemania, ¿qué tanto se beneficia de Estados Unidos cuando Estados Unidos es el país más consumidor del mundo? Estados Unidos, ¿cuántos carros le está comprando Alemania? ¿Cuánto acero le está comprando Alemania? ¿Qué tantos productos, qué tanto conflicto le está comprando a países como Alemania? Y todos los países que pertenecen a la OTAN. En este momento en el mundo, sí existe una guerra, y la guerra es económica y es mediática. Si hay un país que no está de acuerdo con las políticas comerciales de Estados Unidos, entonces es sancionado económicamente, como lo hicieron con Cuba, con Venezuela, y es estigmatizado mediáticamente. Entonces, en este momento el mundo está viviendo una guerra económica y una guerra mediática. Nomás reflexionemos quiénes son los dueños de los medios de comunicación más importantes del mundo. Y los dueños de comunicación más importantes del mundo son los dueños de la industria petrolera, son los dueños de la industria del gas, y son los dueños de la producción de acero, la producción de las marcas de carros más reconocidas en el mundo. Claro, todo lo industrial, digamos, son dueños del poderío económico industrial. Correcto. Ahora, Estados Unidos juzga a Rusia una invasión. Usted lo acaba de decir, se metieron a Ucrania. Pero miremos la historia cuál es el país que más se ha invadido otros países. Nomás miremos el caso de Estados Unidos en Colombia, la separación con Panamá. Estados Unidos fue el padre, fue el pueblo de Colombia. ¿Quiénes han financiado las dictaduras en Latinoamérica? ¿Quién asesoró las dictaduras en Latinoamérica a través de la CIA? Y eso ya no es una especulación. La CIA ya entregó la documentación a medios de comunicación donde asesoraban las dictaduras en Latinoamérica. ¿Quién asesoró y financió los golpes de Estado en Latinoamérica? Y en los países de Medio Oriente, invasiones, destrucción, justificando el tema de armamento nuclear. Entonces, vuelvo y repito, no lo tomen algo como una afirmación mía, sino revisen la historia y preguntémonos entre Rusia. Preguntarnos entre Rusia y Estados Unidos, ¿cuáles son los países que más han invadido otras naciones, que han financiado dictaduras y que han financiado golpes de Estado? Y ahí lo dejo para reflexión. ¿Cuál es el aporte que Marcelo tiene de lo que está pasando en este momento aquí, no solo en Chile, sino que a nivel de las últimas informaciones a lo mejor que tengamos disponibles? Marcelo, estamos contigo. Buen bienvenido. ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenidos también a nuestros televidentes de Junto a Ti. Sí, de verdad que queremos agregar algunos puntos de vista, comentarios, acerca de esta situación lamentable que está afectando específicamente a Ucrania, a Rusia y todo en la parte europea de nuestro país, nuestro mundo, digamos, también nuestro país también se forma parte y también ha sufrido las consecuencias, no solamente Chile, sino gran parte del mundo. Las economías mundiales se han visto afectadas, la bolsa, y ni hay que hablar tampoco de, digamos, de la gran variedad de productos que emanan desde Ucrania, especialmente cereales. Recordemos que Ucrania es el punto neurálgico en la producción de cereales, tanto para España como también para la Unión Europea. Hay muchos productos, digamos, que se han visto afectados con este tema de la invasión de Rusia a Ucrania. Son muchísimos los productos en materias primas que se han visto afectadas, y como tal, lleva un efecto también en la parte económica en distintos países del mundo. Es el caso de Chile, recordemos también que Ucrania es gran productor de trigo, acá el valor del trigo ha llegado también a valores máximos, el valor del maíz, el cereal, y todo esto ha traído como consecuencia, entonces, la invasión de Rusia hacia Ucrania. Son lo que hace el poder, lo que hace la ambición. Recordemos que la fortuna de Vladimir Putin es una inmensa que pueden, se calcula que puede vivir hasta 10 generaciones más después de Vladimir Putin, con toda la fortuna que tiene. Pero lamentablemente, Patricio, como en todo ámbito, está la ambición del poder, está, no sé, el hecho de ser un país inmensamente grande, qué es lo que los lleva a poder tomar esta decisión de poder destruir a países tan pequeños como Ucrania, digámoslo así, no tan pequeño, entre comillas, más grande que nosotros, pero de todas maneras, es un dolor, son muertes, son niños que sufren, familias enteras que están sufriendo en este momento, y que tienen que estar huyendo de los lugares de bombardeo. Patricio, que es muy, pero muy triste hablar de este tema, la destrucción, las muertes, adultos, mayores, niños, en fin, suena de verdad que es muy lamentable. Sí, absolutamente lamentable, no es grato que por la discusión de poder de unos u otros, aquí parece que más que conflicto entre países, y entre incluso conglomerados, hay intereses muy particulares de algunas personas que por desgracia se benefician de esta guerra. Este es el problema, o sea, empezando por los que venden armas. En este momento, hace tiempo que no había, digámoslo así, ningún negocio tan activo para esto, ya que incluyendo la pandemia, de las pocas cosas buenas que trajo, es que precisamente ya nadie estaba pensando en una guerra momentáneamente, aparte de Putin, estaba pensando solo en armar un conflicto, porque económicamente todos los países estaban disminuidos y no había mano de obra disponible para trabajar. Quizá de las pocas cosas buenas que trajo la pandemia. Pero volviendo a nuestro entrevistado colombiano, Vladimir, ¿cuándo se verán las consecuencias de esta guerra más de golpe en Latinoamérica, bajo tu óptica? ¿Cuándo sería el plazo para que esto, digamos, llegue aquí a Latinoamérica y nos golpee ya con ganas? Porque hasta el minuto estamos como en especulación nada más. Pero bajo tu óptica, ¿cuándo llegan ya los daños a Latinoamérica cuando empieza a verse la alteración de los mercados y todo lo demás? Yo creo que desde, de acuerdo a las políticas de Estados Unidos, nosotros ya estamos viéndolo. Y desde mucho antes, antes del conflicto entre Rusia y Ucrania, como el tema del TLC, lo que ha hecho Estados Unidos con el TLC en varios países de Latinoamérica, el tema de las importaciones y las exportaciones, cómo Estados Unidos vive de los países de Latinoamérica. Y es el sustento económico poderoso que tienen los Estados Unidos. Vuelvo y repito para reflexionar. En este momento, el mundo está en guerra y la guerra es económica y mediática. Hay gente que teme porque se va a crear una especie de guerra nuclear. Rusia y Estados Unidos tienen el armamento para destruir el mundo, pero no creo que suceda y no creo que esa guerra, o estaríamos muy lejanos. Que en este momento una guerra nuclear no. Y ya está demostrado porque los ataques que hizo Rusia a Ucrania era para que Estados Unidos y la OTAN hubieran intervenido militarmente y no lo han hecho. Lo que hacen es sanciones económicas y sanciones económicas dejando muy claro que la guerra es económica y la guerra es mediática. Ahora, este conflicto, por supuesto, puede afectar a algunos países de Latinoamérica en el tema de las importaciones y las exportaciones, pero donde nosotros tenemos que reflexionar y ahondar son los tratados de libre comercio que tienen países de Latinoamérica con Estados Unidos que esos tratados de libre comercio son desiguales, son injustos y mal negociados por algunos, por gobiernos y familias de Latinoamérica, más que todo para beneficios de esas familias que son los grandes empresarios. Ese es el conflicto donde nosotros debemos reflexionar y los análisis que se deben hacer económicos dentro de esa guerra económica global dentro de ese capitalismo salvaje. Como, por ejemplo, un caso en Colombia de la industria petrolera que ha financiado el paramilitarismo, que ha desplazado a los campesinos. ¿Sí? ¿Y quiénes son los dueños de esta industria petrolera? ¿Quiénes son los accionistas? Empresas y familias de Estados Unidos de Norteamérica. Claro, si lo vemos de ese punto de vista, por supuesto que hay intereses muy creados y es increíble como estas personas, alguien dice que preparan toda esta guerra por detrás para tener una excusa. Ahora, recordar por supuesto de que Rusia técnicamente es una democracia. Ya se eligen presidente, se eligen algunas autoridades, pero en la práctica lo que ocurre es de que es tal vez el riesgo de tener un país hiperpresidencialista como en este caso, que si colocas a una persona que viene desde la KGB, que fue entrenado para arrasar con quien se le ponga al frente, y por supuesto el señor Putin ha demostrado que así es, es lo que se siente solamente en el deseo de doblegar a quien se le ponga al frente y de ser quien recupere ese imperialismo ruso que, digámoslo así, aquí Rusia lo acompaña. Siempre he pensado en lo personal de que no basta que un loco diga hoy día se vuelva un dictador. El problema es la gente que lo sigue, que lo continúe y que lo ampara. Digámoslo así también por parte de la contraparte de Estados Unidos de que no basta solamente que Estados Unidos mande a intervenir guerras y otros países y mande a hacer manejo de economía en otros países, sino a las personas que lo acompañan y lo apoyan, tanto los que económicamente invierten porque hay intereses detrás, como el soldado simplemente que va a pelear una guerra que no es suya, que no le pertenece, porque cree que está defendiendo la libertad y muchas veces está defendiendo los intereses económicos de otras personas. Marcelo, la sensación en la calle, para ahondar un poco en esto, ¿cuál ha sido? ¿Los chilenos están preocupados en este momento por lo que viene o simplemente están dejados a su suerte? O sea, seguimos con nuestras vidas como queremos, como lo que nos hemos propuesto, esperando que algún día algo nos pase y ahí veremos qué hacemos. Que esa quizás sería la opción que el chileno medio va a tomar en este momento. Bueno, lo que se ve a simple vista acá en el centro de Concepción y lo vamos a poder comprobar enseguida, como hago la cámara, si podemos conversar con la gente para preguntar su, bueno, su impresión, qué les parece, están de acuerdo, saben, cuánto saben, acerca de esta invasión de Rusia a Ucrania. Los invito entonces a la cámara para que nos pueda acompañar y poder buscarnos, ¿cierto? Y poder conversar con la gente para ver si están o no de acuerdo con lo que está pasando con esta invasión de Rusia a Ucrania. ¿Qué conocimiento tenemos? ¿Está relajada? ¿La gente le importa? ¿Le interesa? ¿No le interesa? Lo vamos a ver a partir de este momento. Vamos a ver si podemos conversar con una persona por acá. Vamos a ver con la juventud. A ver, muchachos, a ver, un segundito, ¿está por ser amigos? Señora, vamos a ver si, miren, la juventud, para que vean, pues. Si le pregunto por Back Money, estoy seguro que se detienen a conversar inmediatamente, pero como se trata de conocimiento, de cosas importantes, simplemente van apurados. Miren, voy a interrumpir una conversación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, estamos en vivo. Quiero preguntarles a ustedes, ¿están en conocimiento de la invasión de Rusia a Ucrania? Sí. ¿Qué les parece este momento que se está viviendo en el mundo, teniendo dos países ahí en guerra? Horrible. Porque una guerra nunca va a traer algo bueno. Hay mucho... Además, como estamos saliendo recién de la pandemia y ahora una guerra, es terrible para todos nosotros. Igual nosotros, aunque no estamos tan cerca de esos países, igual nos va a afectar mucho. Ustedes, como país, si bien estamos bien al sur, digamos, estamos lejos, digamos, de lo que es la parte europea, ¿cuál es su opinión? ¿Cómo ve usted a los chilenos? ¿Ve un chileno relajado, como que no le importa mucho lo que está pasando en Ucrania? Veo que sí hay unas personas que sí les importa, están preocupados, les duele el hecho de la guerra, y otras que no están ni ahí. O sea, como que estamos... Es que la pandemia... Queremos como salir de la pandemia, en realidad estamos más mentalizados en eso. Ok, gracias por su opinión. Ya, de nada. Chao. Estamos buscando personas que quieran opinar sobre este conflicto. Vamos a acercarnos por acá, a ver si podemos conversar con más personas. A ver, tenemos dos señores acá que están compartiendo un cafecito. Señores, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en Río. Queremos saber la opinión de ustedes sobre el conflicto de Rusia-Ucrania. ¿Qué opinión nos podrían entregar? Eso está complicado, lo está pasando la cuenta en este momento, porque yo creo que lo va a complicar a todos. En este momento, igual nos llega la jalsa y la guerra nos va a complicar. Los efectos económicos ya lo estamos viendo. Acá desde... Bueno, esto empezó recién el jueves. Ya se están viendo los efectos económicos en muchos productos, especialmente lo que tiene relación a cereales, que tiene relación con Ucrania. Se está viendo acá, la vuelta acá a nuestro país. Claro, cereales, combustibles, yo creo que ahí los va a doler a hartón el tema de... Bajo su percepción, ¿al chileno está preocupado o simplemente no le importa? Muchos no están preocupados, pero igual lo va a afectar. Con el tiempo lo va a afectar, así que eso tenemos que esperarnos y el tiempo lo irá. Ok. Bueno, la opinión. Y eso es lo que uno puede percibir en la calle. La gente como que vive el día a día, su momento, no le interesa mayormente. Lo que está pasando es que una situación, reiteramos, muy lamentable, porque esto no es por... Esto no va a pasar simplemente como un anuncio, como una invasión. Recordemos que acá hay vidas que se están perdiendo. Hay, tal como lo decías tú, Patricio, jóvenes soldados, ¿no es cierto?, que están entregando la vida por una... por defender algo que a lo mejor ni ellos tienen claro todavía quién es lo que están defendiendo. Y finalmente, niños, adultos, mayores, muchos que tienen que escapar de su lugar de residencia, dejando viviendas botadas. En fin, entonces, una situación muy complicada que más allá de muchas veces la ignorancia, la desinformación o simplemente querer llevar una vida totalmente normal porque los chilenos lamentablemente somos así. Cuando nos duele, cuando nos toca a nosotros, queremos que todo el mundo esté sobre nosotros pendiente y nos dolemos. Pero cuando pasa a otros, a nosotros no nos interesa. Entonces, creo que como nación, como país, como sociedad, deberíamos estar un poco más inmersos e informados y por supuesto, quizás vamos a tener que seguir viviendo nuestra vida normal, pero por lo menos tener un grado de conocimiento acerca de lo que pasa hacia el lado europeo o en la otra parte del mundo. Sí, por supuesto, Marcelo, recordar un detalle en esta guerra son las autoridades ucranianas que en este momento no estaban dejando salir hasta hace unos días a todos los mayores de 18 y menores de 60 años, varones, mujeres y niños no hay problema, salgan nomás a refugiarse a otros países, no hay problema con eso, pero los varones estaban casi obligados a quedarse a defender su país. Podemos compatibilizar esta ideología, podemos estar en desacuerdo, pero sin embargo, recordar siempre, Ucrania por sí mismo no le hará frente jamás a un ejército como el ruso y algunos aliados entre medio, por supuesto, Bielorrusia y otros más que tienen intereses comprometidos en ese tema. Sumémosle a esto el detalle de que incluso deportistas ucranianos se han unido a las fuerzas diciendo vamos a ir a defender como sea y más aún apareció el caso de una ex Miss Ucrania que tomó que tiene entrenamiento militar increíble ella tiene entrenamiento militar y en sus redes sociales publicó cómo se iba a defender a su ejército y en este momento entendemos está como parte de las reclutas que están armadas y esperando a defender su país o sea a ese grado estamos llegando desde el civil ese que se ve envuelto en medio por decisiones políticas de otros y tiene que defender lo que pueda porque al final de cuentas es su país el que le están perjudicando es su economía es su modo de vivir que en este momento está saliendo afectado ya caputó ya sencillamente la vida en Ucrania normal se terminó ahora ellos están algunos arrancando otros otros en medio atrapados y también chilenos que están atrapados allá a ver volviendo a nuestro invitado Vladimir una consulta la posición de Chile fue condenar diplomáticamente el ataque de Rusia a Ucrania e invocar una resolución pacífica para este conflicto la posición de Colombia ¿cuál fue? esa posición colombiana el presidente se manifestó que no está de acuerdo Colombia también es un país polarizado es decir el presidente representa se dice que el presidente representa toda una nación porque fue elegido por votación popular el presidente Duque rechaza diplomáticamente pero esos rechazos son simbólicos ¿sí? es como cuando el vecino se pone a pelear allá con la esposa y el esposo y uno acá dice como vecino no, no estoy de acuerdo pero no surge efecto para un país como Rusia o Estados Unidos no no sucede nada para complementar con respecto a lo que usted ahorita estaba mencionando haciendo ese análisis y esa reflexión yo creo que es importante preguntarnos quién es Zelensky Vladimir Zelensky el presidente de Ucrania y de dónde viene cuál es su formación cuál es su origen y él Zelensky antes de ser presidente de Ucrania ¿el quién es? él es un humorista él es un actor ¿sí? humorista y actor como los humoristas de Sábado Felices aquí en Colombia los humoristas de China y Latinoamérica es un humorista y un actor muy reconocido en Ucrania y crean una serie de televisión donde critican la corrupción donde hablan de un gobierno popular y a través de esa serie de televisión él se hace muy famoso le dan la idea de que él podría ser presidente aprovechando toda esa popularidad y gana las elecciones gana las elecciones con el tema de luchar contra la corrupción que el cannabis sea legal y que el tema del aborto sea legal y con eso logra la presidencia pero vuelvo y repito él como actor y él como humorista tiene buenas relaciones con los actores con las modelos con las productoras con los medios de comunicación y él entiende muy bien perfectamente cómo es que se hace cómo es que se hace la imagen y en redes sociales hay una campaña donde él sale muy bien vestido militarmente como para una película donde sus amigos actores donde modelos salen con ese fusil y esas gafas yo fui militar en Colombia y esa no es la vestimenta de un militar que va para la guerra y yo también he trabajado en temas audiovisuales de producción y ustedes pueden coger las fotografías y mostrárselas a un militar y mostrársela a un productor de cine y estoy totalmente seguro que un militar te va a decir esa no es la vestimenta donde sale la chica Miss Universo la modelo con esas gafas y ese traje y la fotografía cómo se la tomaron y el fusil cómo lo coge es una persona que no tiene idea de armas y si entra a la guerra va a morir inmediatamente y va a morir porque no tiene ni idea entonces también es entender la propaganda que está haciendo el gobierno en el mundo para quedar bien y que no solamente lo hace Ucrania lo hace muchos países del mundo entonces por eso el ejercicio de reflexionar sobre la imagen de conocer el contexto histórico económico geopolítico los territorios y qué está sucediendo pero entender lo que está sucediendo no para juzgar sino para entender porque a medida que entendamos pues la humanidad está en proceso de evolución y sería ingenuo pensar que todos los conflictos se resuelven diplomáticamente por esa razón en el código penal de todos los países del mundo existe la legítima defensa hay ocasiones donde uno le toca usar la fuerza para defenderse o para proteger su familia entonces invito a la reflexión a analizar los contextos y a entender qué es lo que está sucediendo claro bien lo decías en este caso recuerdo un poquito el presidente Bolodomir Zelensky específicamente y esto llámelo anécdota pero algo como real que ocurrió en algún minuto en su etapa profesional le correspondió hacer digamos representar un personaje que era el presidente de Ucrania en ese momento y él tuvo que representarlo por supuesto esto a nivel parodia a nivel de una serie de medio humorística política puede ser y este entonces para muchos fue el minuto donde terminó teniendo más popularidad que el entonces presidente de Ucrania quien terminó finalmente arrancándose digámoslo del país por toda la crisis social que ocurría en ese país y para muchos fue ese minuto donde él dijeron aquí está el hombre que lo puede reemplazar medio en parodia medio en broma pero que finalmente terminó resultando con su elección de un 70% o sea cómo era el rechazo la cantidad de rechazo hacia otro personaje que estaba anteriormente y resulta que al final de cuentas digamos le ha dado cierta unión sí le ha dado cierta estabilidad sí pero resulta que en este caso como tú dices el soldado no lo fabrica no te pones una chaqueta y te transformas en un soldado no te pones ropa táctica lentes tácticos para eso y te transformas en un soldado inmediatamente en este caso hay una negociación política que aprender a manejar entendiendo que un presidente tiene que manejar esas cosas para poder liderar un país y además de eso mencionarlo por qué no que muchos de los legisladores muchos de los ministros han posado con un fusil de guerra para la foto igual como dicen nosotros vamos a defender vamos a dar la cara claro es un efecto comunicacional pero entendiendo siempre que ellos no si toman un arma no sabrán mucho más que apretar un gatillo y disparar es lo más que ellos sabrán de tácticas militares y por supuesto que ahora están disminuidas recordando que mucha de la población ucraniana está huyendo a Polonia a Rumania incluso a Bielorrusa y como tú mencionabas Vladimir hace unos minutos también muchas de esas familias están absolutamente entremezcladas lo cual hace una situación muy difícil los bielorrusos con los ucranianos digámoslo así tienen familias absolutamente entremezcladas por lo tanto difícil para ellos tomar un partido salvo el que quizá la mayoría debiéramos querer no queremos el conflicto ellos tampoco ellos menos porque al final de cuentas nosotros estamos en Chile y a lo mejor pensar en la posibilidad recibir a algunos ucranianos que van a terminar destrozados con el país y esperar también que estas negociaciones rindan algún fruto pero por lo personal no quiero ser pesimista pero van a demorar estas negociaciones lamentablemente no van a ser no se resolverá el conflicto hoy día y la oferta también de Putin es 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 digamos negociar pero bajo sus términos ahora quisiera llevarte a otro plano las sanciones que ha hecho desde Estados Unidos que ha hecho la Unión Europea Canadá el mundo mucha gente derechamente ya no quiere productos rusos y eso es como medio de castigo pero las sanciones que se les ha aplicado a nivel internacional tanto personales recordando un poquito hay sanciones que se han hecho directamente a los bienes al patrimonio de Vladimir Putin y otros ministros y otros personeros de gobierno que están ellos ya les quitaron bloquearon todo el acceso a esas pequeñas fortunas que tenían fuera de los países rusos y y ahora ¿qué efecto van a tener real sobre Rusia? ¿es como para que ellos se asusten se preocupen o derechamente es un pelo de buey como decimos en Chile algo que no le va a afectar en mayor manera? Es hay que entender las sanciones económicas tienen varias dimensiones y no es 100% dañino para Rusia ya les voy a explicar por qué las sanciones económicas es que Estados Unidos y algunos países de Europa los que pertenecen a la OTAN la Unión Europea no van a comprarle los productos a Rusia pero también Europa eso es un arma de doble filo una daga de doble filo porque también Estados Unidos y Europa se perjudican ¿por qué razón? porque hay productos de Rusia que Europa y Estados Unidos no los puede producir no los tiene como en temas de tecnología para crear esa tecnología tendría que tener unos complejos que tardarían años entonces por eso los países la importancia de tener buenas relaciones entonces lo que no produce Rusia Estados Unidos lo produce y lo que no produce Estados Unidos lo produce Rusia entonces le hacen el bloqueo económico pero no solamente bloquean al país económicamente sino que también identifican esos congresistas que apoyaron a Putin en la votación en el Kremlin y les congelan sus cuentas en Estados Unidos sus cuentas bancarias también analizan con la CIA a quién le pueden quitar la visa no solamente es bloquearlo económicamente sino encerrarlo en su país entonces va a ir al aeropuerto no usted no puede viajar a Alemania porque ustedes le quitaron Europa le prohibió y Estados Unidos también le prohibió ahora cuál es la daga cuál es ese arma de doble filo en este momento la potencia mundial económica en el mundo es China si Estados Unidos no le va a comprar los productos a Rusia y si Europa no le va a comprar los productos a Rusia entonces quién se lo va a comprar se lo va a comprar China China cuando cuando Estados Unidos y Europa tratan de aislar a Rusia entonces Rusia busca fortalecerse con China y también se va a buscar fortalecer con los países en Latinoamérica como Venezuela como México como Cuba como Argentina ¿cierto? entonces hay varios países y ahí va a fortalecer su economía y eso va a perjudicar Estados Unidos porque el enemigo en este momento Estados Unidos es China entonces esta situación hace que las relaciones económicas y diplomáticas y comerciales con China se fortalezca haciendo China mucho más grande mucho más poderoso entonces ¿cómo va esta cosa? en este momento es mediático es el momento es las emociones pero yo estoy seguro que muy pronto van a negociar con Ucrania van a negociar con Estados Unidos y Europa cuando sientan la presión económica y van a volver a normalizarse la economía porque esta guerra no solamente es costosa para Rusia sino que también es costosa para sobre todo para los países europeos y aquí el mayor beneficiado de este conflicto es Estados Unidos claro no por supuesto definitivamente aquí tenemos que ir momentáneamente con Marcelo entiendo que es la última digamos tienes algo que aportar para despedirnos de tu gestión allá en Concepción por ahora por supuesto claro aún no se ve efectos en Chile pero se verán esa es la pregunta del caso Patricio si tú dices bueno si irán a ver claro ya se están viendo los efectos recordemos que esto partió el día jueves y ya se han podido ver efectos acá en nuestro país quizás no en su totalidad pero si se van a ver efectos acá en nuestro país recordemos el trigo por poner algún ejemplo los combustibles también el tema que está produciendo la bolsa ahora la pregunta para el especialista que también está conectado en pantalla la pregunta es ¿será suficiente el bloqueo económico hacia Rusia? ¿será suficiente eso? una pregunta ¿por qué Estados Unidos ha guardado silencio hasta ahora y no se ha inmiscuido un poco más allá en esta invasión de Rusia a Ucrania? ¿qué pasa por ejemplo el silencio de la ONU? ¿está cumpliendo la ONU su rol digamos de alear las seguridades en los distintos países del mundo? son preguntas interrogantes que yo las hago personalmente a un otro especialista que también está conectado al estudio y aprovecho además de despedirme y haber sido gracias también por haber sido parte de este bloque de la invasión de Rusia a Ucrania desde el centro de Concepción nos volvemos a encontrar en cualquier minuto ya muchas gracias Marcelo exactamente la ONU también ha quedado un poco al debe o hasta el minuto recordemos a ver lo máximo hasta donde no entiendo que intervino la ONU es el Consejo de Seguridad se reunieron y donde le dieron la palabra al representante ruso en este caso y donde él mismo pedía que esto se solucionara diplomáticamente pero esto no sé si llamarlo un show para la mesa nada más porque a ver los que invadieron fueron ellos perdón ya no hablemos de invasión los que dispararon son ellos no hay aquí un arma ucraniana involucrada Ucrania siempre tuvo claro que no tenía podía hacerle frente a Rusia por sí solo y entonces la ONU más que condenar ¿cuáles serán las acciones que tomará a corto plazo? ¿hay algo anunciado ya o algo cierto de parte de la ONU o solamente la ONU ha tomado pal con este tema? este es otro tema interesante para reflexionar ¿qué es la ONU y quién financia la ONU? Estados Unidos vuelvo y repito cuando hay un conflicto tenemos que hacernos dos preguntas ¿quién es el mayor beneficiado de ese conflicto y quién financia? ¿quién es el que pone la plata? los países que conforman la ONU y los países mayores financiadores de la ONU son los mismos países que conforman la OTAN sí y la banca mundial los banqueros y la industria miroenergética en el mundo la industria petrolera son los que financian la ONU y los países que pertenecen a la OTAN entonces ¿quiénes son los que tienen la última palabra? ¿quiénes son los que toman las decisiones en la ONU? los países que pertenecen a la OTAN y ¿quién financia el 70% de la OTAN? Estados Unidos entonces Estados Unidos lidera la ONU y Estados Unidos lidera la OTAN y ellos van a hacer lo que digan los Estados Unidos y es ¿de qué depende la decisión de los Estados Unidos? de acuerdos y de intereses económicos y hegemónicos Estados Unidos quiere tener el control de la economía mundial y esa es la guerra en este momento en este momento sí hay una tercera guerra mundial y es económica y mediática y la gente aún no lo entiende y pasará décadas siglos para poderlo entender porque nosotros tenemos la concepción de la guerra que es armas es el misil el disparo pero también la economía también puede quitar vidas la economía también puede dañar territorios la economía también puede desplazar a las comunidades claro enfrentando digamos un problema que hemos vivido aquí en Latinoamérica pero que se ha vivido a nivel mundial por supuesto también son las migraciones que lamentablemente ahora ellos que no pensaban migrar que estaban de alguna forma resolviendo sus conflictos con sus cercanos ahora Ucrania simplemente ha pasado a ser un país de migrantes que están errando en este momento hacia lo que es el sector este de Europa lo más por los que pueden recordemos que hasta la última información tenía hay algo así de 9 o 15 chilenos que están todavía atrapados que estaban intentando salir de allá de esa zona de conflicto consulta parte Vladimir antes que nos vayamos a comerciales ¿hay ciudadanos colombianos de alguna forma involucrados en el conflicto todavía atrapados en Ucrania o no hay compatriotas tuyos por ahí involucrados a lo que se sabe? Sí por supuesto los colombianos están en todas partes del mundo y los latinos y los chilenos se encuentran en todas partes del mundo y hay un caso interesante que fue publicado en la revista Semana en Colombia un medio de comunicación de análisis muy reconocido en Colombia y resulta que hay una chica colombiana que se encuentra en Ucrania y la entrevistaron la abordaron los periodistas los reporteros bueno usted ya se va a venir para Colombia ¿qué hora se viene? y sabe voy a tratar de responder textualmente como ella y ustedes lo pueden buscar en Google ahí está la respuesta de ella es no me regreso a Colombia me quedo en Ucrania porque Colombia está peor que Ucrania Colombia está peor Colombia está viviendo una guerra de hace décadas el conflicto entre las FARC el ELN las disidencias el paramilitarismo y el desempeño y para comentar la intervención anterior yo quiero que reflexionemos ¿por qué razón en este momento se le está dando tanta importancia al desplazamiento de Ucrania y por qué no se le da la importancia a los desplazamientos de los países de Latinoamérica los colombianos que están emigrando que salen los mexicanos que llevan años huyendo de Estados Unidos y por qué lo hacen y mueren mueren miles de mexicanos mueren tratando de cruzar la frontera todos los años por la economía ¿por qué colombianos están saliendo de Colombia buscando otras oportunidades o los chilenos muchos países del mundo salen de su país en busca de oportunidades eso es desplazamiento porque en su país no ven las condiciones para tener calidad de vida para poder comer en este momento no solamente en Colombia en muchos países de Latinoamérica hay familias que están comiendo una vez al día por medio consecuencia de la pandemia la pandemia aumentó el desempleo no solamente en Colombia en Latinoamérica sino a nivel global entonces es muy interesante la respuesta de esta mujer que ella dice me quedo en Ucrania porque Colombia está peor que Ucrania y ustedes lo pueden buscar en Google en la revista Semana ahí está el reportaje no por supuesto esa es una realidad que también afecta a venezolanos y que tenemos testimonios en este programa hemos tenido testimonios de haitianos y que prefieren pasar enormes pellejerías en nuestro país porque las pasan al llegar ilegalmente y que lamentablemente prefieren esto antes de volver a sus países que dicen es peor que acá es horrible lo que está pasando en el mundo por desgracia en este momento esta crisis aumentará y es digamos algo dinámico está ocurriendo en este momento esperemos que de esta reunión de esta mañana haya humo blanco por decirlo de alguna forma haya por lo menos un cese al fuego pero es mi opinión que todavía esto demorará porque hay intereses más grandes después de todo bien Vladimir te agradecemos tu contacto muy instructivo lo que nos has explicado y por supuesto que cualquiera si tiene su denuncia en Colombia aquí también la podemos visibilizar es el espíritu de este programa por supuesto dar a conocer estas denuncias de donde vengan y de quien sean porque a veces aprendemos de aquellos que nos tenemos que cuidar te despedimos en pantalla unos segunditos para que te puedas despedir de los televidentes y después nos vamos a comerciales agradecerles a ustedes muchas gracias por la invitación y muy interesante y muy importante que ustedes se preocupen por abrir estos espacios al diálogo al análisis de los contextos y a reflexionar algo muy importante que en la apertura de este programa que lo escuché muy bien que usted decía ir más allá de la noticia y qué significa ir más allá de la noticia analizar los contextos escuchar y leer las versiones de todos los países y sobre todo los países implicados pero no solamente escuchar sus gobiernos o sus medios de comunicación hay que escuchar la comunidad académica la comunidad estudiantil y lo que ustedes están haciendo es muy importante es ir allá al pueblo y preguntarle a la ama de casa al panadero al zapatero al taxista usted qué opina y qué piensa de lo que está sucediendo en el mundo entonces agradecerlos excelente programa felicitaciones y muy amables por la invitación ya pues para otra vez entonces será si tenemos algún otro comentario que hacer por supuesto le vamos a recurrir a Vladimir aquí lo tiene llamémoslo junto a ti internacional vea las comunicaciones de hoy permiten hacer eso le invitamos a que se quede junto a nosotros tendremos una pausa comercial ya regreso un tema que lamentablemente afecta demasiado chilenos en nuestro país este sí que es un problema un conflicto que viene de hace décadas la vivienda usted y yo el fadeable el sueño chileno de tener su casa propia su lugar de donde recibir y un lugar que heredar pero los detalles los números que nos van a acompañar son un poquito violentos de antemano les advertimos tomen otra papel porque esto lo que va a pasar en la segunda parte de nuestro programa será de su interés espérenos un minuto ya regresamos freidora eléctrica control de temperatura ajustable canasta extra grande luz indicadora protección contra sobrecalentamiento desmontable para fácil limpieza doble función incluye guantes diseño que permite ver a través de la ventana y filtro de la cubierta cortadora de cecinas estructura fabricada en aluminio adolisado fundido de alta resistencia cuchilla de acero inoxidable regulación de corte de forma manual pieza de agarre superior y lateral de cecina afilador de cuchilla incluido pieza acrílica para control de residuos correa de transmisión de alta resistencia coserilla tres platos a gas manillas de control de temperatura cuerpo liviano fácil de trasladar y guardar ideal para camping o eventos para disfrutar en familia visítanos en maipur 854 concepción de lunes a viernes de 9 30 a 18 30 horas y los sábados de 9 30 a 14 horas horario continuado o en www.seul.cl o contáctanos pasión del perú y fusión sándwich te invitan a conocer su nueva variedad de preparaciones que tenemos para ti en platos calientes filete alomacho risotto andino pollo en salsa de rocoto parihuela filete fusión en platos fríos ceviche mixto ceviche bicentenario pulpo al olivo tiraditos tres regiones entre otros y en sanguchería la fusión te invitamos a probar el equisito chicharrón cerdo lomo salteado pulpo al olivo hamburguesa royal hamburguesa del chef papa a la crema con champiñones y pollo chacarero diplomático completos pichangas chorrillanas y mucho más ven a disfrutar lo mejor de la gastronomía peruana atendido por sus propios dueños visítenos en suiza 2753 o llávenos al 569 67 07 53 34 hola soy Rubén Sánchez y me invito a conocer mi fábrica de calzado aquí les voy a mostrar cómo se hacen las plantillas tiene que ser un cuero de primera calidad para que el producto salga en buenas condiciones bueno estamos aquí en la sección de escarnado donde aquí se calibran los cueros para que la máquina entregue la pieza correcta a la sección de aparado yo estoy aparando aquí estoy uniendo las piezas este puro cuero nacional nada más nada sintético hay aquí estamos en la sección armado mi nombre es John aquí tengo un zapato armado esta es mi sección de trabajo y vamos a pasar ahora al raspado le hemos mostrado de cómo producimos nuestros productos de calzado para también invitarlos a conocer nuestro local Rubén Sport en Freire con Lincoyal Local 3 soy Mauricio Villa y quiero presentarles ópticas Viva Visión contamos con más de 10 años en el área oftalmológica nuestros trabajos se realizan con materia prima nacional con los laboratorios más importantes del país para nuestros clientes de Concepción y la región contamos con una gran variedad de promociones contamos con 3 locales para su mejor atención Galería Romano Local 13 y Local 19 y Galería Las Araucarias Local 38 ópticas Viva Visión te regala una atención oftalmológica totalmente gratis llamando a los siguientes teléfonos en ópticas Viva Visión trabajamos día a día para entregar el mejor servicio para usted ¡Gracias! Viva Visión Viva Visión Viva Visión Viva Visión Gracias por ver el video. 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 Vamos a hacer un resumen muy práctico, muy sencillo. En los últimos años este tema de la vivienda ha afectado profundamente al chileno por varias razones. La crisis de la pandemia hizo que muchas personas ya no tuvieran para pagar su arriendo e incluso muchos de ellos perdieron su posibilidad de pagar un dividendo y tuvieron que ir a parar en campamento con auto y todo televisores de última generación porque ya no era posible para ellos pagar ya que sus empleos fueron afectados. Entonces, hizo notar que sencillamente la vivienda se está transformando en un problema que no ha sido resuelto. Ha hecho además de eso que los aumentos en los costos, porque ya lo que se arrendaba hace dos o tres años atrás ya no tiene el mismo valor de arriendo, está superándose. Una pieza para estudiantes se cotizaba en tal número y ahora se ha acrecentado en cerca de un 30% porque mucha gente sencillamente ya lo ve como su única forma de subsistencia. Durante esta pandemia mucha gente se preparó para eso y preparó casas para poder recibir. Se habla que el gobierno de Gabriel Boric, que ascenderá en solo pocos y muy pocos días, sencillamente tiene la meta de aumentar a 65.000 viviendas por año. Pero que esto sería un, primero, utópico, difícil que lo consigan, pero además de eso, sencillamente una situación muy compleja para poder, o sea, faltaría para acceder en cuatro años. No van a resolver el tema, o sea, es un tema que se está acrecentando todos los días. De hecho, se habla que de acuerdo a las últimas encuestas hechas por Techo Chile, serían 81.000 familias que están viviendo en campamentos. Y cuando hablo de campamentos, me refiero a lugares que no están urbanizados, es decir, no tienen luz, no tienen alcantarillado. Y por tanto tienen agua, no tienen agua conseguida, muchas veces supuestas por las municipalidades, lo cual hay un negocio, acordémonos, que está muy complejo en este estado. Y además de eso, está el tema de que no es solución para nadie, porque cuando quieren acceder a una vivienda, sencillamente usted vive en campamento, entonces no acceder a un trabajo. ¿Y a dónde vive usted en un campamento? Sencillamente lo marginan de la posibilidad del trabajo, porque los campamentos en Chile están estigmatizados, porque simplemente son lugares y personajes de segunda categoría. Tomamos contacto entonces con Marcelo Muñoz, nuestro periodista, que nos aportará nuevas cifras, nuevos números, porque las cifras al leerlas son un poquito dramáticas, y es necesario, por supuesto, entender que esto sencillamente no va para mejor. Marcelo, ¿te encuentras por ahí? Sí, Patricio, acá estamos nuevamente, nos hemos cambiado de punto para poder realizar nuestras notas. Gracias, de verdad que delante el sol está bastante, bastante fuerte, bastante fuerte el solcito, se extraña este sol durante las vacaciones, no había este sol, no había este calor, en fin, fue cosa de suerte nomás. Patricio, estamos pasando por un momento complicado en temas de vivienda en nuestro país. Te quiero contar algunos detalles nomás. Fíjate que una encuesta CADEM del año, CADEM, digamos del año 2016, ya indicaba que en nuestro país había un déficit cuantitativo de viviendas de cerca de 459 mil viviendas. Y en el ámbito cualitativo, había cerca de 1 millón 230 mil viviendas en nuestro país. Imagínate, estamos hablando del 2016. Hoy decimos, hoy, mucha gente viviendo en campamento, mucha gente que ha tenido que dejar sus arriendos, y la pregunta es, ¿cuántas viviendas faltan en nuestro país? ¿Cuál es la causa de la falta de viviendas en nuestro país? Pues bien, le predigo el tiro, pues. Cuando hablamos, por ejemplo, cuántas viviendas faltan en nuestro país, el último estudio del año 2021 indica que en nuestro país faltan alrededor de 700 mil viviendas. Una cifra que no se daba hace 20, 25 años, cuando llegábamos a las 400 mil, 500 mil viviendas hace cuatro años durante este periodo. Reiteramos entonces, 700 mil viviendas son las que están faltando en nuestro país, Patricio, en un sistema realmente grave. Ahora, ¿por qué no se puede obtener una vivienda? ¿Cuáles son las razones que no se puede obtener una vivienda? Los factores son el alto costo, el costo económico que tienen, los empleos precarios, de baja remuneración. Y ahora, con esto, ni hablar con el tema de la inflación, que las tasas de interés en los bancos, los créditos hipotecarios, se fueron por las nubes. Lo que permite que una persona de clase media, para poder optar a una vivienda, tendrá que esperar cerca de 30 años. ¿Qué te parece, Patricio, esta cifra que te estoy dando a conocer? Sencillamente devastadoras, preocupantes, de verdad que necesitamos tomar otra ruta. Pese a los grandes esfuerzos que se han hecho, digámoslo así, un datito que nos puede servir. Hace un tiempo atrás, por ejemplo, Mirador Bio Bio, es el Mirador del Pacífico, para ser el nombre exacto. Una población que fue y nació a causa del terremoto del 27 de febrero del 2010. En este caso, se compraron en unas negociaciones muy extrañas, muy raras, todavía en investigación, a terrenos alarmados, donde se ubicó una población. Y hace poco, el año pasado, solamente salió una resolución de la Corte y entre medios serbios, que tuvo que reconocer el derecho a esas familias de darles un nuevo subsidio a los dueños de Mirador del Pacífico, por la calidad de las viviendas, que era deficiente. Y por si acaso, un dato objetivo, 28 millones el subsidio que se les entregó directo a esas personas en indemnización por las viviendas que les entregaron. O sea, mala calidad la construcción, mal ubicada, muchas de esas bloques no tienen señal de teléfono. Imagínate tú, las antenas están encerradas solamente a cerca, a solo un cerrito de distancia. Pero a pesar de eso, la señal está mala, dada la topografía de la estructura del cerro, que hay bloques donde no se puede llamar por teléfono. Y la única opción es llamar a nivel de redes sociales, de línea WhatsApp, por ejemplo, porque esa sí entra a través del Internet, siempre y cuando el Internet funcione, que es un lugar que mucha gente, de muchas empresas, lamentablemente, no les interesa llegar con su servicio allá. Entonces, es complejo el tema, porque desgraciadamente todo lo que se hace, en lugar de ser una solución, termina siendo un problema. Todas estas familias que fueron indemnizadas, nos entregan el dato que van a tener que ocupar otro subsidio, otra plaza, debiendo haberse entregado una persona nueva, tienen que reentregarse a la misma persona, desplazando a quienes queremos obtener la vivienda de otra forma. ¿Y todo esto por qué? Una mala gestión de las autoridades. O sea, no se trata de obtener cualquier solución, se trata de que las soluciones sean reales, sean efectivas, que realmente aborden el problema de fondo, y por supuesto que, pucha, vayan en que una vez por todas estas cifras vaya bajando. Agregando además el tema, la gran cantidad de migrantes, tanto legales como ilegales, hacen entonces que muchas de estas viviendas terminen transformándose en lugares sobrepoblados, en verdaderos guetos, que simplemente no aportan a la solución del problema. O sea, y muchas veces, un detalle que tengo que mencionarlo, porque es una cosa que a mí me preocupa mucho, que muchas veces le dan soluciones habitacionales al migrante, desplazándonos a los chilenos de casa. Por lo menos eso a mí me complica. Bien porque se les ayude a los que están entregando legalmente, pero ¿será bueno que nos desplacen a nosotros los chilenos de nuestra tierra? ¿Cómo se siente el chileno? Que simplemente postula, hace todos sus esfuerzos, trabaja, pone su dinero en una libreta de reviendo de vivienda, que implica olvidarse de ese dinero hasta esperando que una vivienda le sirve, porque la libreta de la vivienda solo es para ese fin, no puede recuperarla la persona, y resulta que viene un migrante y le regalan un subsidio a Pito de Nada, sencillamente es algo que a nosotros como chilenos, por supuesto, llama la atención. Marcelo. Sí, Patricio, lo que tú relatas tiene mucho sentido, nosotros que hemos estado en terreno, lo hemos visto, hemos visto el reclamo de muchas personas, a veces hemos estado frente a la Ceremi de Vivienda acá en Concepción, hemos visto protestas, donde ha pasado años, ¿no es cierto?, en la evaluación de un proyecto que no ha tenido solución, hemos escuchado quejas también de postulantes a subsidios, donde dicen, mire, yo llevo tantos años postulando, y sin embargo una persona que lleva dos años ya se lo ganó. No quiero generalizar, no quiero tampoco dar nombres ni de extranjeros o nacionales, sino simplemente la situación de fondo. Ahora bien, Patricio, hay que recordar que las políticas habitacionales han sido un fracaso de todos los gobiernos que han venido, los que hemos tenido desde la vuelta a la democracia. Son políticas habitacionales que han sido un claro fracaso. Sin y más lejos, te quiero recordar, las casas Copebas, tú te debes acordar, las casas que tuvieron que forrar con nylon, acá y sin y más lejos, en Talcahuano, cuando se construyeron también estos departamentos post-terremoto, acá en Pedro del Río también tenemos otros departamentos que se inundaban, la cantidad de metros que son de cada departamento, son como una caja de zapatos, que no tienen el espacio de movilidad, que tienen mala conexión a servicios básicos, agua, telefonía, televisión, en fin. Hay que decir claramente con todas sus letras que las políticas habitacionales en este país, del Estado de Chile, desde hace rato que están dando que hacer. Vamos a ver si podemos conversar con la gente también acá en el centro de Concepción para hablar el tema de vivienda. Están en su casa, están postulando, cuáles han sido las trabas que han tenido para poder postular una vivienda. Si tú quieres, lo podemos conversar con la gente acá en el centro, Patricio. Sí, recordando que ya nos quedan pocos minutos de programa para mientras consigues una entrevista, porque sinceramente es un tema que nos interesa a todos, el sueño de la casa propia es el sueño del chileno, un lugar donde vivir, donde ya no tengas que preocuparte por pagar un arriendo, que es, no hay otra forma de decirlo, es un saco roto, o sea, pagar una cantidad para beneficiar a otra persona, claro, por una propiedad, por una ubicación a veces estratégica, porque esto también, en virtud de la ubicación de la vivienda y la calidad del vecindario, cambian los costos del arriendo. Muchas veces la casa no vale mucho, pero la ubicación tiene algo que me sirve. Al revés también, a veces, digamos, son grandes propiedades, pero su ubicación lamentablemente hace que los arriendos bajen un buen poco y esto trae personas de a veces que no son de buen vivir en este caso. Así es, Patricio, por eso es que es probable que mucha gente nos está viendo en este minuto y dirán, bueno, el lugar donde yo vivo, la casa que yo arriendo no se justifica el costo, en fin, pero también hay un abuso hoy día, si bien es cierto está la oferta de la demanda, pero también hay un abuso en cuanto a valores a cobrar por arriendos de vivienda y que muchas veces no se justifica el valor con la ubicación y más encima con el espacio, con la conectividad, con los servicios básicos en buenas condiciones que deberían tener cada una de las viviendas, Patricio. Claro, y otro tema que no es menor. Ya, estoy conforme con la casa y tengo otra opción, pero cada vez que yo me cambio, eso trae un costo asociado. Primero, la persona que me va a recibir me está pidiendo dos meses en efectivo de arriendo, tanto el primer mes como el de garantía, donde la persona se respalda en caso de que yo le esté intentando tapar. Eso es un tema. Y el segundo es de que de por sí los cambios, los costos, el trasladar mis cositas para el otro sector, tiene un costito que es muchas veces similar a otro tercer arriendo que también dinero que se pierde. ¿Me entiendes? Y además de eso, depende el nivel de cosas que tú tengas, por supuesto, pierdes una semana y hasta un mes de trabajo extra tratando de instalarte, donde se requiere muchas veces ayuda de familiares y otras personas, amigos, que hace más difícil el cambio. Entonces, tú quieres llegar a un lugar donde no te quieres ser nunca más. Esa es la realidad. O si te tienes que mover, que sea por un cambio de casa, una opción mejor, un nuevo trabajo en otra región, esa es tu mira. Está muy atado a tu lugar de residencia, a tu lugar de trabajo y donde quieres que tu familia se desarrolle. Y entonces eso hace una complicación enorme. Y el deseo, por supuesto, que los chilenos querramos encontrar las condiciones del mercado en este momento están horribles. Y según los expertos, antes de dos años, esto no va a mejorar. Hablo de las condiciones del mercado, donde ahora puedes tener un trabajo, puedes tener buenas referencias, puedes ser un buen pagador, pero aún así el banco te veta el acceso a un crédito de vivienda porque sencillamente ya no eres garantía para ellos de que ellos vayan a recuperar su inversión. Marcelo, nos queda un segundo nada más para poder decir hasta tu opinión y cerramos el programa de hoy. Tienes toda la razón, Patricio, los argumentos que tú estás dando y reiterar, la causa de la falta de hogares, de viviendas en nuestro país está en muchas cosas, dos aspectos importantes, radica el alto costo económico y también el empleo precario, bajo los sueldos muy bajos, que no alcanza para poder postular siquiera a un crédito hipotecario y reitero una vez más que personas como nosotros de la clase media para poder optar a un subsidio o a un crédito hipotecario para tener una casa o un departamento, a estas alturas, con la inflación que tenemos, hay que esperar cerca de 30 años. Es el informe desde el Centro de Concepción de Marcelo en el micrófono y Juanito en la cámara. Buenas tardes, Patricio. Muy buenas tardes, Marcelo. Y por supuesto, ya comenzando a despedir nuestro programa, entendiendo que esta es una realidad que nos va a afectar por mucho tiempo. Al menos, ya le dijimos, se esperan dos años para que la situación mejore respecto de las condiciones para créditos y otras más, ya que los créditos, si usted en este momento se invierte en una casa, lamentablemente lo que usted va a terminar pagando es dos casas, dos casas y media, lo cual la hace un mal negocio de cambiarse en este lugar, en este momento, digámoslo así. Bien, su programa junto a ti, como ya está reconocido internacionalmente, nuestro espíritu es siempre ir más allá de la noticia misma, es buscar los contextos, es buscar las razones. Hoy hablamos de la situación ocurrida entre Rusia y Ucrania y nos metimos a las razones, a quién gana y quién se beneficia con esta guerra. Y además de eso, por supuesto, en este momento, donde desgraciadamente la vivienda en nuestro país es un tema que nos está afectando a muchos y quizá la solución sean buenas políticas públicas. Lo primero, de nada sirve que hagamos 60, 100, un millón de viviendas, si estas son de mala calidad, son precarias, son mal construidas y obliga muchas veces al Servio a dar un doble subsidio en desmedro de aquellas personas que estamos todavía esperando en una fila. ¿Se da cuenta? Es un tema que nos afecta a todos. El contexto es lo importante. Bien, despedimos el programa una vez más, dejando a los invitados para este próximo día miércoles a las 12 pasadito, después de tu mañana. Nos encontramos una vez más y esperamos sus denuncias al más 56 942 65 50 20. Ahí lo tienen pantallita más abajo, ahí me parece. Eso, ahí búsquelo. Si usted tiene una denuncia, nosotros se la cogemos del lugar que sea. Buenas tardes, nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!